¿Qué pasa, amores? Yo soy el Opio23, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Smart Bank Review Segundo de esta semana, hemos tenido jornada intersemanal, la número 23 Y ya está arrancando hoy viernes la número 24 Os hago un pequeño paréntesis, no puedo editar muy bien este vídeo No puedo cambiar todos los escudos, todos los marcadores Porque eso me lleva bastante tiempo de Photoshop Y quiero que salga el vídeo hoy lo antes posible, ¿vale? Ya sabéis que yo trabajo, que acabo de llegar a casa, que no me dio tiempo pues a subiros esto antes Para que no se solapen demasiado, aunque creo que ya se va a solapar En el primer partido de la jornada, minimizar tiempo de edición Aunque, bueno, no quede tan visualmente bonito En cualquier caso, no hay mucha gente que vea esta serie Pero sí que os pido que en los 3.000, 4.000, 2.000 que la veáis Intentéis dejar un pulgar arriba, ¿vale? Es muy importante que dejéis un like Para que, bueno, pues yo que sé, vea yo ahí el apoyo, vea ahí el cariño Y venga, no me venga abajo, que mañana tengo que pirar a las 7 y media de la mañana a Pasoria ¿Sabes lo que te digo? Mancia Sporting, juegan a las 4, tengo unas 5 horas y media, 6 Parando un poco a tomar un café en coche, ¿eh? Del tirón Si me sigues en Twitter e Instagram, podrás ver esta aventura en mis stories En mis fotos, en mis tweets y demás Tendréis el blog, ya sabéis que lo subimos en tokivideo.com Tenéis abajo link a la serie Un año lejos del Molinón Es más, si lo buscas en Google Un año lejos del Molinón, el Ovi23, os aparece Y bueno, pues en cualquier caso, agradecería que la siguierais Somos casi 100 seguidores de esa serie Y es gratis, ¿eh? Nos raíces Tendréis el blog, espero que el domingo Seguramente el domingo cuando vuelva de Soria Por la noche lo subiré Como dicho, si la seguís, genial Si me seguís en redes sociales, estupendo Y ahora vamos a revisar muy rápidamente Marcadores, clasificación y partidos De este fin de semana Vale, gente, pues empezamos muy rápidamente Por el primer partido que fue el Sporting de Gijón Elche, victoria en extremis de mi Sporting Ya sabéis que tenéis un blog analizando el encuentro Una victoria que, bueno Podría haber sido perfectamente un empate o una derrota Ganamos ahí por lo que ganamos Por un gol a última hora Pero bueno, ahí está la victoria Que son tres puntazos Albacete 1 Fuenlabrada 1 Fuenlabrada Que sigue ahí a su ritmo Poquito a poquito Suave, suavecito Otro empate Se mantiene en playoff Albacete Bueno, pues nosotros lo hemos adelantado ahora Aunque estemos empatados a puntos Málaga 1 Ponferradina 0 Victoria muy importante para Málaga Para lo que viene siendo De la zona baja A pillar un poquitín De colchón Y bueno, pues además Se acerca la Ponferradina Que está con 31 puntos Está bien la Ponferradina Está bien Están tranquilos ahí de momento En mitad de tabla Las Palmas 0 Zaragoza 1 Uno de los partidazos De la jornada intersemanal Partido de la zona alta Zaragoza que con esa victoria Se pone a tres puntos De los puestos de ascenso directo Mientras que Las Palmas Como que se descuelga un poco Cae de playoff Pero bueno, sigue ahí enchufado Huesca 2 Tenerife 1 Muy importante la victoria de Huesca Para no desengancharse Sigue empatados a puntos Con Zaragoza También muy cerca De los puestos de ascenso directo Mientras tanto Tenerife Jugando muy peligrosamente Con la zona de descenso Corcón 2 Numancia 2 Empate en casa Del Alcorcón Buen punto para el Alcorcón Porque se enfrentó Contra uno de los equipos Que está en la zona alta Y bueno, ese puntito A Numancia también le sirve Para mantenerse ahí Cerquita de playoff Rayo 1 Lugo 0 El Lugo está en descenso Hay varios equipos ahí Entre los 21 y 22 puntos Jugando Mientras tanto Rayo Vallecano Pues oye Pega un pequeño punch 31 Y bueno, pues evidentemente Rayo tiene equipo Para estar más arriba Cádiz 3 Mirandés 3 Uno de los partidos Más random De lo que llevamos de temporada El Cádiz iba ganando 3-1 En el 94 creo Y entre el 94 Y el 97 Pum Dos goles del Mirandés Que, miau Les ventilan dos puntos En su estadio Ojo Cádiz Porque llevaba una Digamos un colchón de puntos Muy importante Respecto al segundo Pero ahora mismo Ya está solo A tres puntos De Almería Ojito Cádiz Ojito Cádiz Deportivo de la Coruña 2 Racing de Santander 1 Partidazo por la supervivencia Partidazo en la zona baja De hecho Deportivo de la Coruña Con esta victoria Pasa a ser Segundo por la cola Vuelve Digamos a ver un poco La luz Mientras tanto Racing cae al fondo De la clasificación Además Como detalle De este partido Hubo la expulsión Tonta de la jornada De hecho Fue la única expulsión En Recholac Marcó un golazo De la Virgen Y luego Fue a celebrarlo Con la grada Tenía amarilla Segunda amarilla Y expulsado Y tocó sufrir al Deport Pero bueno Tienen un porterín ahí Que hizo un par de paradas Porque de hecho Llegué y vi los últimos 10 minutos De ese partido Y ojito Girona 3 Extremadura 1 Girona pues lo mismo Enganchándose en los puestos De playoff Extremadura pues Enganchándose abajo Siguiendo en la zona De descenso Y el último partido De la jornada Que no tuvo poca salsa Almería 2 Oviedo 0 La lié un poco en Twitter Fui un poco travieso Entre lo que viene siendo A meter ahí un poco El dedo en la llaga Porque le pitaron un penalti Bastante ridículo Al Real Oviedo En contra Y luego además El VAR En vez de decirle Al árbitro Kruk Revisa eso Que ahí más bien No hay nada Pues dijo Hermano Penalti Palante Y claro Las redes ardieron El Oviedo Hizo un comunicado Por lo visto Quejándose a los árbitros Bueno la clásica Un poco de lloros Me comentan Que salió el septicard De tantos lloros Y bueno Luego el segundo gol Es una pifia espectacular Ahí del nuevo fichaje Estelar Los Looning La Rivas O sea que bueno Además eso justo Justo lo vi Estuve viendo De la que llegué del curro Y estaba cenando y tal Dije bueno Voy a poner aquí una película de risa Y sí Fue una comedia buena Total vamos a revisar ahora mismo La clasificación de abajo arriba ¿Vale? Tenemos a Racing de Santander Con 19 puntos colista Con 21 Deportivo de la Coruña Con 22 Lugo Extremadura Y Tenerife Que estaría matemáticamente Empatado puntos Con los otros Pero fuera Por el tema Bola Verás Con 23 Encontramos al Oviedo Con 26 A Málaga 28 Albacete Y Sporting De Gijón Mi equipazo Con 29 Tenemos al Corcon Con 31 Ponferradina Y Rayo Vallecano Con 32 Elche 33 Mirandés Las Palmas Y Numancia Con 34 Girona 36 Fuenlabrada 39 Huesca Y Zaragoza Ojito el pique Que llevan ahí Que además ya sabéis que ellos Son derbi entre ellos O sea se llevan muy mal ahí Hay ahí choque Pues están empatados a puntos Ojo Ojo Con 42 Tenemos Almería Y con 45 Líder Y bueno Evidentemente Haciendo un temporadón de la hostia Pese a estos pinchazos Cádiz Vamos ahora con los partidos Que se juegan el fin de semana Pronósticos Me la juego Y arrancamos directamente Con el partido que se está jugando Hoy viernes Seguramente se esté jugando ya Mientras estás viendo este vídeo Fuenlabrada Málaga Tenemos a Fuenlabrada Ahora mismo Cuarto Quinto Perdón Con 36 puntos Racha de 5 empates consecutivos Mientras tanto Málaga Pues lo tenemos En la zona baja Con 26 puntos Hombre Juegan en casa de Fuenlabrada Ya sabéis que están Muy bien esta temporada Fuenlabrada Una sorpresa absoluta Una auténtica revelación En lo que viene siendo La Liga Smart Bank Vamos a tirar un 1 Vamos a confiar en que Fuenlabrada Se mantenga fuerte Y bueno Consiga la victoria en casa Numancia Sporting de Gijón Numancia lo tenemos séptimo A un paso de playoff 33 puntos El Sporting de Gijón De Miroslav Jukic Lo tenemos décimo cuarto Con 28 puntos Hombre A ver Ya sabéis lo que digo con el Sporting No puedo ser aquí objetivo Porque lógicamente Yo solo puedo desear Pensar Y ver Que va a ganar Luego me llevo hostias en la cara Como panes Pero es lo que hay Es lo que me queda Así que victoria del Sporting Y repito Seguidme en Twitter Y en Instagram Porque mañana tendréis Pues a un elopi salvaje Por Soria ¿Sabes lo que te digo? Blogearé un poco el viaje Haré unas stories Unas fotoukas Oye Que si queréis conocer Un estadio de segunda Otro más ¿Vale? Porque ya visité Creo que son 10 En lo que llevamos esta temporada Repito Tenéis la serie Con todos los episodios Os os pongo un ejemplo Cádiz Málaga Las Palmas El Parque Warner De... El Halloween Confuenlabrada Elche Girona Huesca Otro nuevo día La semana pasada Zaragoza Bueno Con fiebre Estamos a fuego O sea que Hazle un poco de amor Venga Que lo vea yo Que lo vea yo Abajo en la descripción Tenéis el link Un año lejos del Molinón Elopi 23 Serie original Auténtico Mastodonte Como lo queráis ver Total Que Sporting va a ganar Numancia mañana 3 puntos Y va a casa Lugo Albacete Lugo 22 puntos Albacete Ahora mismo 28 A ver Lugo local Es que si no ganan este partido Llevan racha Desde los últimos 5-4 derrotas Y un empate Si no ganan este partido Se van a complicar muy mucho Porque estoy convencido Que el Depor va a acabar saliendo De ahí rápidamente Llevan 3 victorias consecutivas Están fichando bien Ahí hubo un cambio De digamos dinámica O sea que No sé Voy a decir que gana Lugo Pero... Complicado Ponferradina, Rayo, Vallecano Ponferradina y Rayo Empatados a puntos Ambos con 31 Eso sí Quiero recordar Que Albacete Y Rayo Tienen un partido menos ¿Vale? Hay 3 puntos Que aún no están adjudicados Por el tema de lo de Zozulia Intentaré recordaroslo Cada Smart Bank Review Aunque se me vaya la pinza De vez en cuando Pero bueno Ponferradina, Rayo Vamos ahí Pues yo creo que Rayo Va a seguir con la dinámica positiva Vamos a ponerle un 2 Rayo Mirandés, Real, Zaragoza Tenemos al Zaragoza Tercero Y encontramos ahora mismo A Mirandés Noveno con 33 puntos Hombre Juegan Miranda Debro Va a ser un partido duro Va a ser un partido duro 9 de la noche Nice, nice, nice Vamos a tener un empate aquí Un empate Un empate Elche Alcorcón Elche Alcorcón Elche décimos Alcorcón Ahora mismo décimo terceros Les separan exactamente 3 puntitos Si gana Alcorcón Empata Elche Y si Elche gana Se acerca peligrosamente A los puestos de playoff Juegan en el estadio del Elche Bueno voy a decir aquí Que gana Elche Vamos a jugar ahí con Nino Deportivo de la Coruña Cádiz Ojo al partidazo Ojo al partidazo Por el hecho de que Pues eso Cádiz viene de llevarse Un guantazo en la cara En su estadio Con ese empate En extremis Mientras tanto El Deportivo de la Coruña Pues va a fuego Están intentando salir a muerte Y juegan en Riazor A una muy buena hora Realmente juegan de domingo A las 4 de la tarde Bueno muy buena Muy buena Para mi es mejor 6 y cuarto Personalmente Pero bueno Creo que habrá buena asistencia A Riazor Creo que el Deportivo Está en una buena dinámica Eso si es el Cádiz Que el Cádiz tiene muy buen equipo Así que vamos a dejar un empate ahí Un empate Racing Las Palmas Racing colista Las Palmas Pues intentando engancharse A playoff Después de 3 resultados Un poco adversos Bueno Juegan en Santander Vamos a tirar aquí un puntín Un puntín a favor de Racing Victoria de Racing Vamos a tirar ahí la victoria de Racing Real Oviedo Huesca Hombre aquí Yo no sé cómo lo veis vosotros Oviedo lo tenemos Con 23 puntos Décimo séptimo Huesca Con 39 Cuarto Si juegan en casa Pero el Tartieri ya sabéis Que tampoco es que sea Eso una olla presión Entonces Vamos a decir Que gana Huesca ¿Por qué? Pues porque es lo lógico Y porque es lo que todo el mundo quiere Yo sé que tú deseas Que gane Huesca al Oviedo No es por mí Es por ti Yo lo digo por ti ¿Eh? ¿A que quiera que gane Huesca? Sí Pues todo el mundo lo cree Hasta los de Zaragoza Quieren que gane Huesca este partido Bueno igual no Igual ahí me columpio un poco Pero casi seguro que todo el mundo lo quiere Extremadura Almería Bueno Extremadura Zona de descenso Almería Pues arriba metidos Vamos a decir un 2 Lo siento Extremadura Pero es que Almería Yo realmente Los veo tochos Los veo tochos Y último partido Tenerife Girona Tenerife Pues también zona baja Coqueteando con el descenso Girona Pues enchufados Arriba Entrando ya en playoff Sigis cierto que juegan fuera Que no llevan una dinámica Un poco equilibrada De los últimos 5 2 victorias 3 derrotas Vamos a decir un empate Vamos por un empate Ahí un empate Boom Y nada gente Pues hasta aquí la liga Smart Bank Review Express Lo siento Repito por no poderle meter Toda la edición O todo lo que molaría ver A lo mejor un poquitín Visualmente más atractivo Pero es lo que hay Por lo menos Os traigo vídeo Anda Hago lo que puedo Hago lo que puedo En cualquier caso Me encantaría que dejarais Un pulgar arriba Que os suscribierais Que me comentarais abajo Como veis vosotros A los equipos Bueno pues cualquier cosa Que consideréis interesante Porque si tú eres del Málaga Seguro que sabes más del Málaga Que yo O del Elche O de la Bonferradina Sabes Y como aquí sé que hay gente De todos los equipos Pues abajo me encantaría Que dejarais ahí Vuestra opinión Compartid el vídeo También con vuestros colegas Pues de equipos De liga Smart Bank ¿Vale? Porque realmente no hay muchos canales Que se dediquen a hablar De la segunda división española Está infravalorada Ya os digo yo Que hay un nivel espectacular Porque claro No todo el mundo puede disfrutar Por ejemplo De Carmona sacando córners Eso solo lo ves Si juegas en segunda Eso es una delicadez Vamos eso Eso es como comer un pastelín ahí De esos que te presta por la vida Por lo mismo Dulzura Así que nada Yo me despido por aquí Sígueme en redes sociales Recuerda la serie Y venga Que mañana tengo que ir para Soria Todavía no hice la maleta Y madre mía Va a coger Sarina Que viene mañana conmigo Va a cortarme los cojones Haz la maleta ya Venga espabila Pues sí Tien razón Es que tiene razón Tien razón joder 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 Tien razón joder